Y ahora, el Benjamín, no solamente de esta tarde, sino también de la historia de Escuela Inventa. Él es Fran Fiali y con 21 años ha publicado un libro que se llama Trading y Bolsa. Fran es una persona súper humilde, pero es increíble conversar con él y ver la sensatez que desprende en sus palabras. Además, Fran Fiali, no sé si estás listo, ¿sí? ¿Me acompañas, por favor? Además, yo quería hacerle una pregunta y quisiera que él estuviese presente. ¿Cómo es? Ese momento en el que tú estás en tu casa o haciendo tus cosas, suena el teléfono y te dice te llamamos de la editorial Anaya, queremos publicar tu libro. La verdad que es muy emocionante, es decir, que te llame, como dices tú, una editorial tan importante, te quedas sin palabras. Y para mí fue fantástico que una editorial decidiera apostar por mí para publicar mi primer libro. Te dejo, Fran Fiali, Plan A, Trading y Bolsa. Sin sufrimiento, no hay ganancia. No pain, no gain. Esta frase corresponde a una canción de una banda de heavy metal alemana conocida como Scorpions. Y la verdad que dicha frase está muy presente en la bolsa, en los mercados. Ese sufrimiento será el peaje que tendremos que pagar para hacer de la bolsa un Plan A. ¿Qué es para vosotros la bolsa? Veo caras de pánico. Hoy me gustaría comenzar compartiendo mi particular visión de la bolsa y hacerlo mediante tres ideas. Rompamos creencias, equilibremos emociones y la idea de la bolsa para todos. En principio sencillo, pero la verdad que es duro. Me gustaría comenzar por el principio. Yo me inicié en la bolsa cuando tenía alrededor de 16 años y simplemente por curiosidad. Era un juego, un simple hobby. Recuerdo que a pesar de mi minoría de edad, contaba con la ayuda de mi hermano que está ahí presente y se encargaba de poner el DNI. Él ponía el DNI, yo ponía los conocimientos. Era bastante sencillo. La verdad que empezamos con algo que llamaban opciones binarias. No tenía ni idea de que iba esto, pero entendí que simplemente era un juego, una especie de carrera entre Apple, Samsung y había que decidir quién iba a subir. En principio parecía muy sencillo. El resultado no era tan sencillo. Pero la verdad que echando un poco la vista atrás, me resultó bastante bien pese a la inexperiencia y los pocos conocimientos que contaba. Es cierto que por aquella época tenía una serie de creencias. Yo pensaba que la bolsa era un mundo inaccesible. Es decir, un círculo muy cerrado, un círculo elitista, donde solo entraba gente con dinero, el accionista de turno en telefónica. Es decir, yo pensaba que ahí no tenía nada que hacer. Un mundo completamente difícil de acceder y mucho más alejado de esa meta, de ese plan A. La verdad que fue duro romper esas creencias. Confieso que yo iba a ser médico. Dista mucho de lo que estoy haciendo a día de hoy. Pero salí de mi zona de confort. Para mí la medicina representaba una zona de confort. Unos estudios, una carrera, unas oposiciones, un trabajo y un sueldo a fin de mes. Un poco esa generación de asalariados. Pero era lo que aspiraba. Pero la verdad que rompí mi zona de confort y rompí mis creencias. Decidí formarme. Decidí que quería ir en busca de ese plan A. Quería hacer de la bolsa mi futuro. Quería hacer de la bolsa ese sueldo que buscaba a fin de mes. La verdad que con formación descubrí algo que denominaban trading. Yo la verdad que cuando cogí un primer libro decía bolsa y trading. Yo me quedé como esto no sé de qué va. Trading, bolsa, entrenamientos. La verdad que no tenía ni idea el funcionamiento de esto. Y descubrí que únicamente había que el trading formar jornaleros de la bolsa. Había que simplemente ver si el mercado iba a subir, si el mercado iba a bajar, comprar o vender. Y los ingredientes para convertirse en un jornalero de la bolsa eran muy sencillos. Formación, internet, un PC, romper esas creencias de las que hablaba al principio. La verdad que en un principio todos esos ingredientes los tenía a mi mano. Bueno, decidí formarme y me di cuenta que la formación no era indispensable. No era el único punto indispensable para hacer de la bolsa un plan A. Descubrí que el equilibrio de emociones era fundamental para encontrar ese plan A. El miedo, la avaricia. Recuerdo una historia de un profesor que me marcó enormemente. Un profesor de bolsa y trading. Que la experiencia que tenía era abismal. Grandes conocimientos, dinero, conocimientos absolutos de mercados, de acciones. Y un día me comentó que había tenido una pérdida de 9.000 euros en un día. Yo la verdad que me quedé sin aire. Es decir, 9.000 euros en un día este señor con tantos conocimientos, un entendido de los mercados. Y la verdad que me quedé sin palabras. La explicación estaba en que las emociones, el miedo, la avaricia habían entrado en escena. Había tenido unas pequeñas pérdidas días atrás. Su situación emocional no era del todo estable. Y la verdad que dio lugar a esa pérdida. A esa pérdida de esos 9.000 euros en un día. Yo esto lo comprobé cuando realizaba mis operaciones de trading en forma, en simulado y en real. Me di cuenta que el miedo, el miedo a perder, el miedo a no realizar operaciones por perder eso que tanto nos duele a todos. Perder el dinero. Y sobre todo la avaricia. Esta fuerza del mal que entró en escena con mi profesor. Esa pérdida de 9.000 euros. Y la verdad que creo que uno de los secretos para poder obtener un plan A es ese equilibrio de esas fuerzas del mal. El miedo, la avaricia. Que no nos devoren buscar un punto de equilibrio. Con la publicación de mi primer libro, la verdad que muchos periodistas me hacen la misma pregunta. La pregunta es ¿cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? La pregunta del millón. Cada periodista que me encuentro, ¿y tú cuánto ganas? La verdad que nunca doy respuesta a esa pregunta. A nadie le contesto cuánto gano. Pero simplemente por responsabilidad. Es decir, yo debo ser responsable en no lanzar cifras con el fin de no crear frustración en aquellos que están poniendo mis ojos sobre mí. Es decir, la responsabilidad ante todo. Creo que particularmente en este mundillo hay un problema. Siempre intentamos amoldarnos esas grandes figuras. Warren Buffett, Rockefeller. Pero, ¿por qué? Es decir, amoldándonos al señor Warren Buffett, lo que llegará es frustración. No vamos a alcanzar nada en absoluto. Por ello debemos amoldarnos a esas figuras que hay detrás de la bolsa, detrás del trading y que consiguen ese plan A. Esas amas de casa, esos funcionarios que han conseguido reducir su jornada laboral. A ese frutero, a ese carnicero. Recuerdo una historia muy curiosa de un carnicero que despachando filetes le pagó la universidad a sus hijas. Yo la verdad que viendo este panorama me sorprendí. Es decir, ¿por qué si ellos han podido, por qué yo no puedo? La verdad que me lo pintaban bastante bien. Y sí es cierto que esa ruptura de creencias, ese equilibrio de emociones, es fundamental. Pero debemos acercar la bolsa para todos. Para todos los que estamos aquí y poder entenderla. Es decir, esto no se trata de ser economista, ser un Leopoldo Abadía, esos gráficos, esas velas, ese aburrimiento, ese IPC, esa señora Ángela Merkel. No, esto no se trata de esto en absoluto. Es decir, estamos muy alejados de esos. Tenemos que ser conscientes que podemos obtener un plan A. Con unas sencillas pautas, unos sencillos elementos, podemos obtener un ingreso extra que creo que a todos nos viene bien a fin de mes para pagar esas facturas y esas hipotecas. La verdad que rompiendo creencias, equilibrando emociones, acercando la bolsa para todos, podemos obtener un plan A. El pasado martes 6 de octubre presenté justo en este escenario mi primer libro, Trading y Bolsa. Y, en resumidas cuentas, se tratan los elementos que hoy he comentado. Esa ruptura de creencias, dejar de pensar que la bolsa es para grandes economistas, para magnates de las finanzas. Ese equilibrio de emociones, fundamental para no perder en principio 9000 euros y sobre todo para acercar la bolsa para todos. Con el fin de alcanzar un plan A en bolsa. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.